Marlon Fonseca, excarcelado político y miembro de la UPPN, afirma que se encuentran trabajando en base a la búsqueda de la justicia transicional, que es la que se encarga de los procesos de garantizar los derechos de las víctimas. En este momento nosotros estamos trabajando en el tema de la justicia, estamos agregando un espacio que es como una comisión con la que estamos planteando una mejor organización para la búsqueda de la justicia. Dentro de ellos se están involucrando la mayoría de escarcelados que son miembros de UPPN y a la vez estamos haciendo acercamiento con algunas organizaciones que también son de espacios de víctimas, como son la Madre de Abril, entre otras organizaciones que existen. Estamos buscando ese acercamiento y también en este momento hemos tomado como un espacio ante la UNAP para hacer ese mismo fin, búsqueda de la justicia. Dentro de eso está más allá que lo de exigir la libertad de los que aún están presos, sino de la justicia verdadera que es con la que nosotros salimos también buscando esa necesidad que tenemos de una verdadera justicia y que se haga bajo los requerimientos que consideremos la mayoría que son los mejores. También Fonseca afirma que el asedio ha incrementado para los recientes excarcelados políticos y además aduce que la Unión de Presos Políticos respaldará cualquier iniciativa cuyo objetivo sea la búsqueda de la justicia. Pues es obvio que nuestra voz no va a callar, vamos a seguir exigiendo la libertad de las más de 60 presos que están registrados. Aún no sabemos cuántos hay realmente, no podemos asegurar porque hay madres, hay padres que no tienen el valor de ir a un medio de comunicación, de ir a una organización de derechos humanos a denunciar por el temor al asedio, a la persecución o porque le hagan algo peor a los muchachos dentro de las cárceles. Pues los miembros en particular, pues cada quien tiene su postura, su forma de ver, pero pues UPPN su fin es la búsqueda de la justicia y donde esté la mayoría de personas que estén trabajando en la búsqueda de la justicia es donde vamos a estar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.